Es que hay fans que a veces... Que no han escuchado la obra completa, claro. Claro, que les gusta un tema y ya está. Porque es que si ese hombre se hubiese escuchado cada uno de los temas o le gusta el sadomaso, ¿sabes? Puede ser... Es como los chavales estos que vienen con la pulserita de Vox a los conciertos. ¿No habéis enterado de nada? No sabes. Es verdad, hermano. Todos lo están escuchando bien. ¿Qué haces haciendo así? Si tú haces así, nosotros hacemos así. En fin, ironías de la vida.